El Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA, pronostica que prevalecerá un ambiente caluroso y vientos fuertes para gran parte del territorio nacional. El Frente Frío número 29 se mantiene circulando sobre la parte del Golfo de México y Honduras hacia el noreste de Cuba, mientras que otro Frente Frío, que es el número 30, descendiendo de la zona del norte de México y Estados Unidos hacia el Golfo de México. El sistema anticiclón se localiza en la zona de la costa oeste de México y las corrientes de bajo nivel o fuertes vientos alicio están afectando el territorio de Centroamérica, específicamente Nicaragua. Para este día martes, el Frente Frío número 30 se desplaza interna de México y Estados Unidos al Golfo de México, mientras el Frente Frío número 29 sigue su desplazamiento noreste de Cuba y la Florida. Las temperaturas mínimas para el amanecer del día de hoy en el Pacífico de 21 a 25, máximas de 28 a 36, mínimas de 17 a 23 en la región central y máximas de 25 a 30. Mientras que en el Triángulo Milero las temperaturas mínimas al amanecer 18 a 22, máximas de 25 a 27, Caribe 23 a 25, mínimas al amanecer y máximas de 25 a 27 grados Celsius. Mientras que para el día de hoy mantenemos que en la región del Pacífico las velocidades de viento se mantendrán entre 37 a 81 kilómetros por hora para la región central, fuertes vientos de 47 a 68 kilómetros y la región del Caribe de 39 a 46 kilómetros por hora. Las posibilidades de precipitaciones se localizan propiamente en lluvias con tormentas eléctricas puntuales entre el Triángulo Milero hacia Aguaspán, Ayapal, Murra, El Cuá, El Ayote, Nueva Guinea y parte de Punta Gordia y algunas áreas de San Carlos como también Prisapolque, El Tortuguero, chubascos ligeros y aislados, mientras que el resto del territorio pocas posibilidades de precipitaciones con un día bastante soleado y con fuertes ráfagas de viento. Mientras que para el día miércoles mantenemos también algunos chubascos entre las zonas de Ocotal, El Cuá, Matagalpa, El Ayote, Nueva Guinea, manteniendo algunas posibles lluvias con tormentas eléctricas en El Tortuguero, Triángulo Minero hacia las zonas de Rosita y soleado en las partes de la región. El resto del territorio totalmente soleado, mientras que para el día jueves mantenemos soleado toda la parte del Pacífico y Centro, con algunas lluvias con tormentas eléctricas en el Triángulo Minero hacia Aguaspán y en las zonas de Murra, Alcuá, Río Blanco, El Ayote, Muey de los Bueyes, Blufi, Laguna de Perla, Caraguala y Prisapolque, algunos chubascos ligeros y aislados.